Solo necesito espacio, espacio, ve y vámonos despacio Fue la última y la única vez que escuché algo sincero de ti Solo me quedaste ver que se acabó, que te perdí Que más espacio que nos hablamos, que más espacio que la cena sin ti Que más espacio que nos hacemos el amor Que más espacio que el vacío que hay en mi corazón Que más espacio si eres luna cuando yo soy sol